Recibamos a Antonio González Polar Rodríguez y a Reinaldo Delgado Huertas, los guiñaperos. Compadre Gabino, ándame compadre Gabino, compadre Gabino. ¿Qué tanta bule está haciendo compadre? ¿No está usted viendo que me estoy enredándome en este guato? No, usted que no puedo caminar con este guato. Más es la bulea que hace compadre. ¿Para qué me está usted llamándome? No me hable usted compadre, estoy bien caliente con usted. Usted siempre se calienta compadre, ¿por qué? No pues, mire usted, me hace usted venir todo de su uacafachao con los caucachos despancados de la chacra de frente cuando se trata de un homenaje que se está haciendo para el Víctor. ¿Cómo no me dice para leer un poco más tice? No, yo creía que era nomás compadre para venir a abrazarlo para el Víctor. Bueno pues... Oiga usted, ¿y por qué el Víctor le hacen este homenaje, pues? Arequipeño, pues, Arequipeño, que tiene acá mucha tradición. Oiga usted. Es un gran músico, ¿cómo no conoce usted? Oiga usted, yo lo que sé es que el Víctor ha venido para acá hace más o menos 40 años, por ahí. Sí, es Arequipeño, bien Arequipeño es. ¿Cómo? Oiga usted, pero si ha venido para acá, ¿acaso ha nacido acá? ¿Cómo sabe usted? Claro, pues, si él ha venido ya cuando era maltón, ya. Pero es Arequipeño, pues. ¿Por qué dice usted que es Arequipeño, pues? Es que usted, ¿no sabe usted? Los Arequipeños nacemos donde nos da la gana. Ah, bueno, eso sí es cierto, compadre. Así es. Véngase, dénme a usted la mano, compadre. Ahora sí. Ahora se ha hablado usted bien, compadre. No se da usted, compadre. Ahora sí. Y por eso reñegaste tanto, compadre. Claro, ¿cómo no voy a reñegar? Pues a ver, fíjese usted cómo estamos. Bueno, compadre. Y ahora, ¿qué se preocupa a usted, compadre, si yo me he venido así nomás? He dejado a mi burra. Pero ya mi burra, compadre, ya no puede caminar ya muy bien. Creo que la voy a matarla nomás, pasarla a echar, ¿qué? ¿Qué hace con esa burra machurra tanto tiempo? Debe ser la mata y hace... Oiga, usted, pero se carga un par de costales. Más aún te sería, pero ahora... Ahora nomás, solo que hay que meterle corotilla y corotilla para que ande, pues, compadre. Bueno, pues, de alguna manera hay que... Bueno, compadre, Y ahora que se trata, pues, del victitor... Sí. Oiga, usted, ¿qué tal si le hacemos una recitación, compadre? Ah, sería bueno, compadre. Porque era usted bien trejo para la recitación, ¿ah? Usted también bien trejo para la recitación, así que... ¿Cómo no, compadre? De vez en cuando se hace lo que se puede nomás, pues. Bueno, pues, a ver, ¿qué puede usted hacer? Ni se puede, a ver, usted dirá, pues. Ah, ya puede. ¿Cuál, pues, podría ser? ¿Se acuerda usted de esa señora que tenía uno... Ya vas a principiar ya con su mañocería ya? No, no, yo le estoy haciendo así nomás, para que usted con su inteligencia que tiene usted, se diste cuenta, pues, que era una señora bien enferifoliada. Ah, ya, bien arregladita, ya, 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 ya. ¿Y qué...? ¿Cuál era esta señora, esa que iba siempre en su burro? Doña Fabiana, pues. Ah, doña... Cállese usted, lógico, compadre, ¿no? ¿Para qué me hace usted recordar de esa señora de la Fabiana? ¿Para qué le recite usted, pues, a poesía? Bueno, pues, compadre, a tanta insistencia y ganas que no me faltan, con todo mi precio y mi efecto personal, en menaje para el victitor, esa décima, pues. Después de pasar la escoba y baldear puerta y bedera, emburra a toda carrera, va su puesto en la recoba. Se apellan de la Jacoba para seguir de a pie su acción. Se ajusta, moño y calzón, doña Fabiana Ventura. Mueve nalgas y cintura, que es una provocación. Con las mismas huequeteadas, le chayan ritmo y estilo. Lo tienta don Dometilo, que todas las madrugadas, la esperen de sus pasadas, para requerirla de amor. Y pedirle, por favor, que con él tenga un deslice. Pero ella siempre le dice, pa' mañana más mejor. Ella pues quiere y no quiere, y se hace la remilgada. Y aunque él no consigue nada, de su amor siempre requiere. Pero ella más bien prefiere resistir la tentación. Aunque esa no es su intención, porque también tiene ganas de dejarse de macanas y de entrarle a la cuestión. Laura, que de entre el que esgento, en la fiesta del Juan Chahuas, juegue al corral pa' ser de aguas. Don Dometilo al momento jo afinar el instrumento. Si suele haber su interior, y le dijo a él con ardor, si es cierto que ole usted, apurste, apurste, y ahí mismo hacieron juror, compadre. Esto fue para lo que tiene usted, gracias. ¿Usted qué me hace recordar, compadre? Bueno, compadrito. Y ahora, pues, como decía, pues, más aontes, pues, mi abuelo, sobre la chamba, la piedra. Así tiene que ser. Reempujese usted, pues, una recitación. ¿Cuál quiere usted, compadre? Ah, ¿se acuerda este compadre? Ahí en Deloliartera, pa' ahí arribita, al lado del Molle, ahí, pues, al lado del Amasijo, vivía una chola ahí. Doña Justa. Claro, pues, señora. Doña Justa. Ah, esta fue una que le hice, porque Doña Justa y Don Mateo, dos longos, pues, como a mí, que le iban a tirar chape, pues, ahí en el borde, en la chacra. ¿Qué es eso, compadre? ¿Ah? ¿Qué es eso? Que le iban a tirar chape, ¿qué es? Iban a chapar, pues, ¿qué es? ¿A chapar qué? No, me diga usted que no sabe usted. ¿Que alguien se habían escapado? Usted siempre ha sido bien mañoso, bien chabra, con la ciudad, así que no. Bueno. Bueno, y dicho así, por si acá él quiera otra cosa, Doña Justa y Don Mateo han decidido un paseo para jugar con la chascosa. Pa' la pacha la he invitado, Don Mateo a Doña Justa, porque sabe que le gusta desde que a ella la pacha, más que se quedó paja la, porque ella fue más mañosa. Como ahora ya no es que tosa, se pone el calzón bien teque, pa' ponerle al hombre breque, por si acá él quiera otra cosa. La agua en la pacha chaleando, no dejo ir el oriu, la cutañada doliu, nadie en ahora está lafiando, y ambos dos siguen magmando, más que nunca tratello, así fuerte el cospetello, y sobre el jefe tendidos, han quedado medios luchidos, doña Justa y don Mateo después de este atrevimiento don Mateo está tajteando mucho pues le está fallando con la Justa en tratamiento y con su mal pensamiento de que está quedando feo no renuncia al Jotimbello y otra vez porque es bien macho para mostrar que buen tiracho han decidido un paseo la Justa a tanta insistencia ha flojado un poco el guato y al habla medio calato no le pone resistencia y ahora fue la consecuencia de haber sido tan afectuosa por huayuda y no le josa es que está bien confundida porque ha quedado sucedida por jugar con la chascosa buena compadre lo felicito compadre oiga este compadrito eres usted bien genio compadre pero pa que se lo va a desmentirse lo pe con razón pe mi comadre doña Eudubiges le anda pe raimando el lomo por maños yo tengo mi personal yo muestro una personalidad eso sí compadre pa que se lo va a desmentirse compadrito ahora más bien le voy a pedirle un favor diga este compadre ligero nomás que tal si nos hacemos una recitación de entre ambos dos sería bueno ya tengo que irme ya mañana tengo que madrugar compadre entonces pues pero en principio usted bueno pe cual quiere usted vamos a ver vamos a ver se acuerda usted de la sobrina de ese cholo grande que vivía pe ahí cerca de Carmen Alto esa que era pe una chitosa ah toda doblada con los dientes hutos feia feia que tenia un ojo que siempre miraba pa el sur es con compadre la virola la virola compadre ma ver compadre tenia el ojo tospiu y así era puesta virola y afinaban la pianola y la tajeaban tupiu décima de pie escuerzao y dice así cierto que no era gran cosa porque era curca y casuta sin embargo era una uta pa el amor media mañosa no obstante ser tan lejos ah dicen que ha tenido mario que alguien se han conocido le gustaban las lesuras y por catear cerraduras tenia el ojo tospiu con un pianero ambulante con su mono que adevina sacando suerte en la esquina se arrejuntó como amante pa que de ahí en adelante supierense que esta chola ni portulte estaba sola la suerte puede la fe la bonita la desea y así era pues esta virola sin embargo ella por ahí traicionaba al ambulante con quien toque el redoblante japerokibalpacay que teniben surrajay no creio que con pistola los puestare a darle bola les daba tomas decían y los que le obedecían le afinaban la pianura toda descuajeringada calincha quirca y tijtienta tendría sal y pimienta pa ser pues tan codiciada los que no sabieron nada otros amantes han sido a todos los ajodiu y la buscan con encono solo testigo era el mono y la atagiaban tupiu buena compadre bueno gracias compadre bueno 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 ahora si una compadre ahora ahora si sabe usted que compadre si compadre vámonos porque mañana como le digo tengo que madrugar porque tengo que irme para el hospital ya le estoy diciéndole no se mete usted a hacer cosas de la juventud ya tiene usted que irse al hospital hay que cuidarse que le pasa compadre yo soy bien fuerte de mi salud de mi y para que usted al hospital pues va a irlo a ver a mi primo pues el restituto valencia que ya ya no ha salido ya el otro día no 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 es que ahora está bien mal compadre y tengo que ir de madrugada para que me saquen que se llama sangre porque le van a hacerle una transmisión pues compadre es que lo van a operarlo pero si ya lo han operado la vez pasada que ya han sacado unas úrgulas que tenía en la barriga no de eso ya se ha mejorado ya ha tomado harto mate de llantén macho con eso ya ha quedado más mejor ¿y de qué lo van a operar? ahora lo van a operarlo compadre ¿de qué compadre? ¿qué busca usted? un papelcito pues que me han escribido ahí de que lo van a operar ay 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 compadre lo van a operarlo compadre de la postdata de la postdata compadre me he dado cuenta que di un tiempo a esta parte se está usted volviéndose un poco medio bien burro de su estrucción ¿qué le pasa compadre? claro pues se está usted hablando con hartos con hartos errores de ortografía ¿por qué compadre? ¿por qué? claro pues van a operarlo de la postdata ¿qué se dice pues entonces compadre? vamos a operarlo de la próspera compadre es que era usted más inteligente que mi yo tengo a mí yo tengo a mí yo tengo a mí tengo que mi propia personalidad buena hermanito buena buena bueno bueno muertas 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 Gracias.